Me fui a una casa en las montañas con Toxic Leona ¿Qué tienes que contar, Rams? ¿Qué tienes que contarme? Cuéntaselo, Pidgey Eh, Pedernícalo, siéntate Siéntate, por favor, por favor, siéntanos los dos Cuenta, Rams, cuenta, no te preocupes León, Pedernícalo Rams, ya nos hemos presentado Dile lo que te dije Ahí es hacer abuelos Que rico este... Eh, eh, eh Eh, eh Toxic Leona es abrazada Eh, pero ¿y abuelo de qué? Yo no soy tu padre No, no, pero... Vas a ser padre, Rams, dame un abrazo Espera un momento Espera, pero ¿que va a salir de ahí?